Grita Radio, señal binaria en tus oídos. ¿No? Cosas que también nos gustan. Entonces, música y cómics, aquí está. Así es que, bueno, pues damos la bienvenida a Kenio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Y a los demás integrantes, si nos presentas, por favor, ¿cómo están? Claro que sí. Es un placer estar contigo otra vez, saludando a toda la gente que te sigue. Y aquí a mi lado está el Chinobi. Chinobi, mucho gusto. Y Alex. Alex. Y ellos son los supuestos, en realidad, para que los conozcan. Oye, los supuestos, platiquen un poquito acerca del concepto que es los supuestos. Pues mira, lo que estamos haciendo es una mezcla entre anime y rock, anime punk. Sacamos episodios animados que tienen unas aventuras así súper padres y paralelamente sacamos canciones nuevas. Entonces, la idea es que estamos sacando episodios en vez de videos que tienen un hilo histórico o dramático entre sí. Y cada seis se vuelve una temporada y puedes verlos así seguidos y te cuentan una historia de acción desbordante. Claro. ¿Y a qué se debe que tienen que hacer como este tema de los cómics o la animación? Digo, ya tuve la oportunidad de ver el video, se escucha muy bien. Entonces, ¿cómo hacer esto para atraer un poco más de público que tiene que ver con los cómics? O nada más es por gusto propio que les gusta estar como el tema de los animes? Pues mira, yo creo que son muchos factores. El principal fue que, como tú recordarás, estamos en seis pistos y antes de la pandemia teníamos unas giras súper chidas y empezó a bailar Berta, ¿no? Por las razones que todos conocemos. Sí, 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 sí. Pero así que como la canción todo se derrumbó. Entonces, mi hermano se quedó en la Ciudad de México, nosotros estábamos en Chihuahua, ya no se pudo regresar y ya cuando pudimos salir de la casa sin temor a derretirnos o estar aniquilados como luego nos infundían el miedo de repente, no sé, tomamos ensayos. Yo me moví de la portería de la delantera como Jorge Campos y me puse a cantar. Entonces, poco a poco empezaron a salir estas canciones que eran muy distintas a la temática de seis pistos. Seis pistos siempre fue más de protesta, más contestatario, mucha fuerza y estas canciones son más introspectivas. Entonces, nos dimos cuenta que teníamos un ente musical diferente y pues decidimos seguirle la huella. O sea, el problema fue que no se podían hacer shows, no se podían poner players, no se podía hacer nada. Entonces, platicando les dije, miren, yo creo que la realidad está muy fea, vamos a hacernos una realidad supuesta, nos creamos unos avatars, unos cómics que vayan a donde nosotros no podemos y vamos a dejar que nuestra imaginación nos lleve a tener aventuras chidas porque ahorita pues no podemos ir casi que ni a la esquina. Entonces, no fue tanto planeado, fue algo que se dio por las circunstancias que nos envolvieron y pues siguiendo el dicho de mi abuelita que me decía que cuando se cierra una puerta se abre una ventana. Entonces, menos aquí ya dos años después, con una temporada completa, iniciando la segunda con dos episodios, muy contentos de poder estar tocando en vivo ahora que las restricciones sanitarias lo han permitido. Entonces, pues la verdad muy feliz, nos ha gustado mucho estar en esta aventura cómic musical o de anime musical y yo sé que tú eres un gran amante del cómic, de toda la ciencia ficción también y creo que eres parte de nuestro target, de nuestra audiencia porque es mucho de eso, ¿no? Claro, oye, platican un poquito acerca de los cómics, justamente eso. Están muy bien hechos, están muy bien hechas las animaciones, pero ¿quién las desarrolla? O sea, ¿ustedes mismos o tienen ahí como un equipo de trabajo que está trabajando el proceso del desarrollo? ¿Y hacia dónde van a llevar este proyecto? Mira, todo fue un proceso que tiene que ver con la pandemia y las giras que se cancelaron porque Manuel Fermón, que es el animador, él este, había hecho un promocional para una de las giras. Entonces, me parece que era una gira con chingadaso. Entonces, cuando valió más todo, le pedí el contacto de Manuel al promotor, me lo pasó, le mandé los demos que teníamos, le platiqué el proyecto, le gustó la idea y nos pusimos algo que yo no sabía, ¿verdad? Me metí un mundo que yo desconocía, me gusta mucho verlo, pero no sabía cómo se hacía. Entonces, ahora sí que me aventé como el burro que tocó la flauta. Y este, entonces empezamos a ver lo que iba a ser el trazo, la paleta de colores, el diseño de los personajes, crear este universo para que tuviera una congruencia lógica, porque la verdad a mí no me gusta ver cosas de ciencia ficción o de cómics o animes que los que, ah, caray, ¿y esto dónde salió? O sea, que no cuadre la lógica del universo, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue como empezamos a desarrollarlo. Manuel es una suerte de un cuarto supuesto, ¿no? Aquí, como los Beatles, debido a la proporción guardada, tenían a George Martin en el quinto Beatle, pues nosotros tenemos nuestro cuarto supuesto. Y las historias, todo eso lo platicamos él y yo, luego nos dejamos unos mensajes de audio bien largos, de que, no, mira, hay que hacer esto, etcétera. Entonces, la idea es estar contando estas pequeñas historias con una animación padre, con acción, comedia, etcétera, y también acompañados con un buen rock and roll. Claro. Oye, presentame un poquito a estos nuevos integrantes de la banda, ¿no? Cómo se van conformando, que nos platiquen acerca del proyecto, también cómo se sienten sumándose a este proyecto. Claro. Mira, Alex es el baterista. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola, Alex. ¿Qué onda? Me uní yo a la banda en marzo. O sea, apenas. Sí, apenas, sí. Yo conocía a Kenia, bueno, conozco a Kenia hace muchos años. Ella había participado yo con seis pistos ahí por el 2005. ¿Con dos años, verdad? Sí, estuve un año con seis pistos, grabé un CD, pero pues tenía otras cosas, otros compromisos y me tuve que separar. Pero Kenia, bueno, pues toda la vida hemos estado en contacto y me invitó ya cuando tenía hecho todo este superproducción, ¿no?, de anime. Es que el problema fue, como pueden ver en el episodio uno de la segunda temporada de este error, unos aliens se robaron al baterista anterior, entonces vamos caminando por la calle buscándolo y nos topamos a Alex. Ahora sí que soluciones creativas a problemas de la realidad, entonces ya dentro de la historia es cómo se une Alex. Sí, me encontraron ahí en mi garage dándole unos tamborazos. En caliente, ahí nos conectamos, empezamos a tocar. Estoy muy contento de estar en esta banda, participar con Kenia, con Chino, con pista. Tenemos muy buena conexión. Lo que queremos es transmitirle a la gente, al público, pues energía, que viva momentos positivos dentro de la música, en vivo y en rock and roll, ¿no? Eso es lo que me gusta. Ok, y por el otro lado tenemos al Chinobi, alias el Chino. El Chino, Javier, mucho gusto. Yo inicialmente, como dice Kenia, teníamos una gira muy padre con los seis pistos y bailó Berta, las calmadas. Sí, llegó. Las calmadas, las andadas, nos llegó la... Sí, teníamos un baño, valió Ñorda. O sea, tenemos como veintiséis fechas en todos lados, en México, en lugares muy bonitos. Y empezamos a tocar y se creó ahora esto, o sea, es algo diferente, pero desde el inicio he estado con ellos, las canciones, todas las hemos compuesto y grabado nosotros. Sí, sí, este fue una onda de incluso grabar en el pequeño estudio que tenemos, pues una sala de ensayo, aprender a poner micrófonos, etcétera, hasta que abrieron los estudios y ya pudimos grabar la mitad de la primera temporada en Topetituda y con un gran amigo Milo Floyd Evald. Y después ya pudimos grabar la segunda temporada en Sonic Rides, también bajo la batuta de Milo y un gran ingeniero, David, ¿verdad? David, tú sí sabes pronunciar su apellido, ¿no? No, Antui, David, Antui sí, es una máquina, es un cyborg para la grabación, es increíble. Sí, entonces, pues hicimos ya, ya tenemos lista la música, el anime se está haciendo, ya tenemos prácticamente listo el tercer episodio. Vamos a estar sacando otros seis, cada mes y medio, cada dos meses vamos a sacarlos. Probablemente nos tardemos un poquito más en diciembre porque viene el Mundial. Creo que no vamos a pasar del tercer partido, pero bueno, ojalá y me equivoquen, vamos hasta la final. Pero sí, como que no vamos a, a lo mejor un episodio más este año y el que sigue ya en enero. Y pues luego vino la siguiente parte de era, ¿y ahora qué hacemos para en vivo? Porque pues somos un anime, etcétera, y justo empezamos estas, estas fechas. Tuvimos unas en Monterrey y otras en un desierto en Coahuila, literal, en unas dunas. Y fue nuestro sexto toquín en el Chopo. Les gustó mucho y nos invitaron al aniversario 42 este sábado. Entonces vamos a repetir en el Chopo mañana. Y ahí mismo conocemos a unos chavos de Colombia, que los vagales, y también les gustó. Y nos invitaron a un show con ellos, a unas pizzas punk, por aquí, por cerca de... ¿Cómo? Con Tony el Gordo, se llamaban las pizzas. Y luego, ahorita nos vamos a Toluca, terminando la entrevista. Vamos a nuestra aventura del tráfico diaria de viernes en la tarde en la Ciudad de México. Así es que prepárense, porque les cuesta un camino largo y pesado. Pasen por unos monchis, unos buenos drinks, y aguantar el camino largo. Claro, sí, sí. Entonces, pues muy contentos, la verdad. Traemos ya nuestras playeras con portadas del disco. En fin, estamos tratando de hacer algo muy audiovisual. Ha sido una aventura suave. La verdad, nos sirvió esta terapia durante la pandemia, porque sí, estuvimos a punto de volvernos locos con el encierro. Y esto sí fue una gran ayuda. Y es parte de lo que queremos compartirle a la gente. Sentimos que este proyecto tiene mucha luz y queremos compartírsela para que pasen un buen momento viendo los episodios, escuchando las rolas. En fin, se trata de vivir bonito. Creo que es de las enseñanzas de la pandemia, ¿no? De que tenemos la existencia muy corta, nada asegurada. Y entre mejor la pasemos, pensemos positivos, tengamos sonrisas para todos, yo creo que podemos tener una existencia más padre. Estos dos episodios, ¿ya los podemos ver en dónde? En YouTube, estamos como de supuestos, TH de supuestos. Ahí están todos los episodios, pueden escuchar las rolas en todas las plataformas, la Spotify, la iTunes, la Deezer. Y también estamos muy activos en las redes sociales, en la Instagram, la Facebook, la TikTok, la Twitter. Principalmente Instagram es la que se nos presta más, porque como tú puedes ver, estamos súper guapos. Entonces, es la que se nos acomoda, vaya, para estos perfiles griegos. Es que entonces, los que nos están escuchando ahorita, es bien fácil. Nada más llegan a prender su estéreo o su teléfono, directo a YouTube, bueno, es el que recomiendo yo, con los buenos audífonos, y ver los videos y a disfrutar, a gozar. Y cabe resaltar, si no soy perfil griego de perdida, soy príncipe azteca, es todo lo que creo. Está bien, está bien, está bien, está bien su alteza, muy bien. Oye, entonces, estos videos ya están disponibles también en YouTube. Ahora, parte física, digo, mucha gente está como muy todavía contemporánea a la parte física. Esto, o sea, cómo sacar las canciones en un disco o en un DVD, cómo va a funcionar ahora este formato. Bueno, pues mira, fíjate que lo hemos pensado, y sí queremos incorporarlo. Yo estoy jugando con la idea de hacer unos USBs como con monitos o algo relativo, que lo puedas abrir, y que sea la temporada 1 o la temporada 2. Creo que sería parte de esto que tratamos de hacer, de innovar un poquito. O sea, si ya estamos metidos en el tema del anime, las aventuras y el rock and roll, a lo mejor dar ese paso. Entonces, estamos explorando eso. La verdad, yo creo que es probable que para diciembre lo tengamos ya para que le pidan su lista a Santo Clos y puedan incluirles una temporada de supuestos en un empaque original, ¿no? Creo que sería como algo suave. Claro, y yo creo que también están haciendo como una innovación, sobre todo con bandas mexicanas. Digo, por ahí Gorilas hizo mucho hace unos cuantos años, pero ustedes están como retomando, y sobre todo un talento mexicano que se ha hecho también en este formato. Creo que lo están haciendo muy bien, se ve muy bonito. Ya vimos ahí unos cuantos videitos, y la verdad es que está bastante padre. Y pues nada más hacerle una recomendación a toda la gente para que los siga, los vea. El día de hoy tocan en Toluca. ¿Presentan también sencillo en Spotify? Sí, fíjate que nos fue muy bien. Nuestros amigos de Spotify México nos incluyeron en un playlist que se llama Novedades Rock. Está súper padre. Y ya está la canción desde el martes en Spotify. El video también desde el martes. Nos encuentran como arroba de supuestos. Y también en las redes sociales estamos súper activos. En los shows vamos a tener las playeras, etcétera. Pueden pasar a platicar con nosotros. Nomás luego de repente nos convertimos en súper supuestos. En vez de súper Saiyajin, nomás alejen su poco, porque si han visto Dragon Ball, saben que es un poco peligroso. Pero no hay ningún problema. De aquí nos vamos a Chihuahua. Tenemos un show en Don Burro el 8 de octubre. Es un bar muy legendario de por allá. Luego nos vamos a como el veintitantos a Guadalajara. Tenemos algunas fechas. Luego regresamos a Chihuahua, a Juárez. Veintitrés y veinticuatro me parece. Veinticuatro y veinticinco. Y luego nos vamos a... Estamos recibiendo algunas ofertas para ir a Mérida, Cancún. Pero también a Los Ángeles. Entonces estamos como... Ah, mira. Viendo que onda. Sí, febrero, Monterrey. Entonces se va llenando la agenda. Fíjate que una vez que empezamos a tocar... Este apenas, el de hoy va a ser nuestro show número 8. Entonces son muy poquitos shows. Para un grupo. Pero afortunadamente a la gente le está gustando. Y nos están invitando por todos lados. Como que se estapó la botella. Y estamos recibiendo ofertas padres. Y seguro van a tocar en la posada de Grita Radio también. ¿No? Que son muy icónicas. Este año se va a hacer. ¿A poco vuelve la posada? Pues mira. Si nos invitas ahora sí que... Como el campo de los sueños. Si lo construyes, ahí estaremos, ¿verdad? No, claro que sí. Ya sabes. Ustedes son siempre muy bien invitados. Sobre todo un proyecto de calidad. Pues tiene que estar también ahí en la posada. ¿No? Claro. Y después los vamos a invitar también. Abrimos un lugar también con Grita Radio. Así es que los vamos a invitar también a que toquen. Y después los pondremos de acuerdo para que vayan a tocar. Es un lugar para 40 personas. Y bueno. Pues creo que hace falta abrir también espacios. Porque no hay donde tocar aquí en la Ciudad de México. Entonces tenemos un lugar ya para que ustedes como bandas puedan también tener ese espacio para poder tocar. ¿No? Sobre todo para que esté pues como muy bien ambientado. Y darle también cabida a bandas nuevas y de mucha calidad como lo son ustedes. Y bueno. Pues algo más que quieran decirle a toda la gente. El día de hoy tocan en Toluca. ¿En dónde van a estar tocando? El foro 304. Es el foro 304. Y yo creo que primero que nada, te las gracias. Siempre nos has apoyado muchísimo. Y pues retomar esa vieja tradición de tocar en las cruzadas será un honor. A toda la gente que escucha. Abran sus oídos. Abran sus ojos. Hay mucho talento en México. En sus estados. En sus ciudades. Hay muchas propuestas musicales. A mí me consta porque prácticamente he girado por toda la República Mexicana. Y me he encontrado unas propuestas increíbles. Entonces dense la oportunidad de escuchar. A lo mejor de 10 bandas les gusta la mitad. Pero van a conocer muy buena música. Claro. Oye y nada más. ¿Seis pistos están en stand-by o van a regresar? Pues de momento estamos concentrados. En este proyecto Seis Pistos no está muerto. Y puede regresar en cualquier momento. En el momento en que nos hablen bonito. Pues igual y sí. O sea no hay ningún problema. Habiendo. Afortunadamente seguimos activos todos. Tenemos salud. Tenemos vida. Alex como lo mencionó. Fue parte fundamental de una historia de Seis Pistos. Chino estaba integrándose para allá a las giras, etcétera. Y pues mi hermano y yo juntos siempre hemos hecho música. No creo que esa historia haya terminado. Pero de momento estamos enfocados en esto. Perfecto. Y obviamente es un buen proyecto. Así es que no se lo pueden olvidar. Recuerden las redes sociales. Y vamos a escuchar justamente también esta canción. Que es el sencillo. Que ya lo pueden escuchar. Tal vez de todas las plataformas. Lo pueden ver también en YouTube. Y porque no nos presentan también antes de que nos despidamos. Exacto. Muy bien. Miren. Estamos en la Instagram, la Facebook, la Twitter y la TikTok y la YouTube. Como arroba de supuestos. T-A-C-E supuestos. Y se quedan con nuestra canción más reciente. Que se llama La insoportable levedad del final. Para todos aquellos que tienen el corazón roto o a punto de romperse. Como debe ser. Esperemos que pronto regresen por acá a la Ciudad de México. Y ahora sí se vengan aquí a la cabina. Ahora por diferentes circunstancias no pudieron estar por acá. Pero los queremos también tener aquí en la cabina. Y por supuesto ya estará abierta la invitación para que se vayan con nosotros. El 15 de diciembre a la posada de Grita Radio. Así es que vayan agendando. Y hay más de 15 bandas. Si suman ustedes sería la banda número 16. Pero eso no nos importa. Porque siempre les damos toda la apertura también a todos ustedes. Porque nos gusta ver rock and roll. Y si es por rock and roll. Necesitamos que aumentar 24 horas completas de rock and roll. No importa. Pero vamos a estar ahí apoyándolos como debe de ser. Y pues agradecerles chicos que hayan estado aquí con nosotros. A ver si es un gran proyecto. Está muy bien hecho. También unos grandes videos. No se los pueden perder a través de YouTube. Y bueno pues vamos a escuchar justamente esta canción. Y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Saludos, abrazos y muchas gracias por todo. ¡Suscríbete!